He venido hasta aquí, tan solo preguntar si te puedo creer Pobre que nació mi amor, como nace una flor y ya no puede ser Y me lleva la tarde, detrás de tus ojos, siguiendo a tu boca Y en las noches no siento el calor de tu aliento y empiezo a preguntar ¿Qué voy a hacer con este amor? Que se quedó como una flor sin primavera ¿Qué voy a hacer con este amor? Inmenso río que me corre por las venas He venido hasta aquí, tan solo preguntar Oh Dios, ¿qué voy a hacer con este amor? Con este amor He venido hasta aquí, tan solo preguntar si te puedo creer Pobre que nació mi amor, como nace una flor y ya no puede ser Y me lleva la tarde, detrás de tus ojos, siguiendo a tu boca Y en las noches no siento el calor de tu aliento y empiezo a preguntar ¿Qué voy a hacer con este amor? Que se quedó como una flor sin primavera ¿Qué voy a hacer con este amor? Inmenso río que me corre por las venas He venido hasta aquí, tan solo preguntar Oh Dios, ¿qué voy a hacer con este amor? Con este amor ¡Viva balao carajo!